Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca. En la séptima temporada del programa estamos conversando con académicos de la Mesa Temática Envejecimiento de la Red de Universidades Estatales del País. En este capítulo vamos a conversar con el doctor Boris Pérez de la Universidad de Antofagasta sobre la sexualidad de las personas mayores. Y en el segundo bloque conversaremos con la doctora Soraya León de la Universidad de Talca sobre la salud bucal en los adultos mayores. Para conocer más sobre estos temas, acompáñenos en Más Conocimiento. Me llamo Boris Pérez Espinoza, soy profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Antofagasta. De profesión soy tecnólogo médico con la mención de Laboratorio Clínico, Hematología y Banco de Sangre. Actualmente soy candidato a doctor en un programa de doctorado de la misma facultad. Actualmente cuento con seis trabajos publicados y un par que están en proceso de publicación. Las líneas de investigación en las cuales he desarrollado en mi trabajo. Primero mi línea de tesis doctoral en espermatozoides humanos, estudiando la fisiología y tomando parte de esto para entender cuáles serían los problemas que podrían estar asociados a infertilidad. Y en paralelo una nueva línea de investigación que estamos abriendo en lo que es medicina de altura. Para entender todo lo que son los procesos inflamatorios en pacientes que trabajan en la altura. Estimados telespectadores, como ustedes saben, la población de adultos mayores sobre 60 años está aumentando. Se acerca al 20%, es decir, uno de cada cinco personas aproximadamente en Chile son adultos mayores. En ese contexto queremos conversar con el profesor Boris Pérez. Él es tecnólogo médico, candidato a doctor, académico del Departamento Biomédico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Antofagasta. Gracias Boris por acompañarnos en esta entrevista. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación para poder participar en este ciclo de entrevistas. Qué bueno. Boris, la sexualidad tal vez en los adultos mayores sea uno de los temas que son poco tratados. Se tratan muchos temas de adultos mayores, pero yo diría que la sexualidad es uno de los que son poco tratados. Y en ese ámbito me gustaría que, dada tu experiencia en el tema, tus investigaciones, ¿cómo viven en general la sexualidad las personas mayores? Mira, hay que centrar el tema en dos partes. Cuando nosotros hablamos de sexualidad, lo primero que se nos viene a la cabeza es como el acto sexual, propiamente tal. Pero la sexualidad en general involucra más que eso, involucra las relaciones interpersonales que tienen, que tenemos, y en especial el adulto mayor. Y se ha visto que es fundamental en el adulto mayor el hablar de esto, porque mejora todo su ánimo, su forma de relacionarse con los demás, y mejora su expectativa de vida. ¿En qué sentido? Al relacionarse con sus pares, y al hablar de esto, permite establecer nuevas relaciones, pensando en que el adulto mayor tiende a aislarse cuando comienza a entrar a mayor edad. Entonces, es fundamental, como tema central, tratar de promover que en el adulto mayor se hable del tema. Porque hoy en día el tema es como bastante tabú. Hablar de sexualidad, o sea, me pasa a mí con mis papás, que están en ese rango de edad, cuesta. Porque son otras generaciones y fueron criados de otra manera. Entonces hoy en día la misión es tratar de romper esos paradigmas y hacer que el adulto mayor hable de sexualidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que siente? Pero a propósito, te voy a ir interrumpiendo en algunos momentos para profundizar la respuesta. A propósito de que tú tienes una experiencia, que tus papás son adultos mayores, y además de lo que tú has investigado. Pero en ese caso, el adulto mayor pone un freno al tema, y se sabe que conversemos de otra cosa, conversemos del tiempo, de cualquier cosa, pero ese tema no es tema para nosotros. Hay dos grandes poblaciones. Una mayoritaria que es reacia de hablar del tema, lo trata como, lo guarda en un baúl, y de esto no converso. Y hay otra población, que es un poquito menor, que vise su sexualidad, podríamos decir, medianamente abierta. Es libre en su expresión. Pero es una población muy minoritaria, muy pequeña. Si te doy una estadística, acá en Chile es súper escasa la información que hay, pero rodea del 30% de los que expresan libremente que tienen una vida sexual activa. ¿Sí? Y habrán algunos que un poco derivan la pregunta así como para la talla, así que, ¿lo echan a la talla el tema? Sí, o sea, y eso pasa fundamental en el hombre. En el hombre, cuando lo tira a la talla o lo tira hacia la parte más coloquial, dice, no, sí, yo me la puedo, todo, pero detrás de esa, es decir, yo me lo puedo, esconden problemas sexuales que son evidentes con la edad y que pasan con la edad, que son la difusión eréctil, problemas a la próstata, principalmente en el varón. En la mujer sucede algo parecido. Básicamente con el tema de las ganas, las ganas de mantener relaciones, que eso obviamente con la edad va disminuyendo, pero también con esta cosa de no tomarse los tiempos para poder llegar a esta armonía en lo que es la sexualidad. En tomarse el tiempo adecuado, de tomarse una previa adecuada, porque hay estudios que lamentablemente no se han hecho en Chile, pero sí está muy caracterizado en otras sociedades, en donde han mostrado que quienes tienen una sexualidad sana de adultos mayores son aquellos que se toman tiempos prolongados, como la previa prolongada, para poder llegar a algo más. Y ellos dicen que tienen una actividad sexual mucho más enriquecedora que una pareja que el varón va directo al acto y ahí se acabó. Entonces son varias cosas que alimentan a esto. Boris, ¿hay algunos mitos que tengan que ver con la sexualidad en los adultos mayores? El primer mito es que uno se piensa de que los adultos mayores no mantienen relaciones sexuales y eso es falso. O sea, hay estadísticas que nos muestran que sí, los adultos mayores mantienen relaciones sexuales, pero obviamente con una menor frecuencia que una pareja en edad reproductiva, pero mantienen. Alrededor de una vez al mes, cada dos meses, es como la frecuencia. Y son como actos en las personas que, en las parejas consolidadas que logran llevar a cabo el acto sexual finalmente, muchas indican de que es un momento en donde les permite a ambos nuevamente conectarse como pareja, así como lo hacían en su juventud. Entonces, volvemos a... Claramente es un momento especial para ellos. Obviamente, y que se espera. O sea, no es que lo estén pensando todos los días, pero sí cuando llega el momento, es un momento que lo logran disfrutar. Pero para eso también hay una comunicación a la par de hombre y mujer. O sea, llega un punto en donde la pareja descansa el equilibrio para poder llegar y alcanzar ese clima. Y el ámbito de la sexualidad, que seguramente es más complejo que lo que el no especialista lo ve, ¿desde qué dimensiones uno se puede abordar? ¿O se puede abordar este macro concepto de sexualidad? La sexualidad, lo primero es abordarlo desde que es algo completamente natural. O sea, uno como familiar o en el momento de tratar de abrir a nuestro adulto mayor hacia el tema es mostrarle que es algo completamente normal. No porque estén sobre los 60 o cercano a los 70, es algo que no pueden experimentar. Porque fisiológicamente su cuerpo lo está llevando a que sí, yo todavía puedo. Entonces, hay que hablarlo abiertamente. No quitarle este tono como medio tabú o medio morboso, cochinón, que se dice de una manera más coloquial. Sacarlo de encima. Y algo súper importante que hay que hacer con el adulto mayor es qué tan importante es esto en su vida. Porque hay personas que definitivamente pudieran haber quedado viudos y eso ya no es tema para ellos. Pero puede vivir su sexualidad de otra manera. Pueden tener amigos y pueden conversar del tema. Pueden tener parejas ocasionales que vuelven a sentir como estas maripositas en el estómago al momento de conversar, de bailar. Involucra no solamente, como decía al principio, el acto sexual propiamente tal, sino que son las relaciones interpersonales que se establecen. A propósito de las cosas que hemos estado conversando, ¿en Chile hay información al respecto o esta información más bien internacional? La mayor cantidad de información que existe es internacional. En Chile existen antecedentes, pero al día de hoy ya está información que es del año 2000, unas estadísticas que nos permiten sacar conclusiones. Pero estadísticas nuevas acá en Chile... A propósito que me dijiste, la estadística es del 2000. Y estoy pensando, no sé si puede hacer un paralelo, que la juventud de hoy versus la juventud anterior son distintas. ¿Los adultos mayores de hoy son distintos a los adultos mayores de hace 50 años atrás, o no? Sí. ¿Sí? Podríamos decir que sí. Sí. Hay una forma que yo tengo coloquial para decir a los pacientes que nosotros atendemos regularmente, que nos llegan, que los viejitos de antes, los adultos mayores de antes, son más carne de perro. Son más duros, son viejas más fuertes, y a pesar que tienen patologías, aún se la pueden. Ya. Aún se la pueden, en todos sentidos. O sea, son independientes, salen muchos, siguen trabajando, y hay un par de pacientes que tengo varones de 70, 75 años, que son mineros y no los bajan del cerro. Ellos dicen que van a bajar con los pies por delante del cerro. A 70, 75 años minero. Minero todavía. Ingenieros que van a hacer exploraciones y ese tipo de cosas. Entonces, y versus el adulto mayor de hoy, pensando en que ya a los 40, 45 años comienzan con la diabetes, con la hipertensión, la calidad de vida de ese adulto mayor es mucho peor que la de los adultos mayores de antes. Porque en el adulto mayor antiguo, el más viejito, estas patologías recién aparecen a los 60, 65, que son acorde a la edad. Pero dado que el adulto mayor, que hoy día está llegando, ya viene con enfermedades persistentes. Y eso, si bien hoy día la farmacología permite extender la vida y mejorar la calidad de vida, a la larga también van desmedro. Y si hacemos un beso... Esas patologías crónicas van haciendo lo suyo por dentro, digamos. Justamente. Oye, Boris, ¿qué preparación, primero, antes de la preparación, ¿qué cambio, voy a decir fisiológico en realidad, ocurre en el hombre y ojalá también me lo planteen en la mujer a medida que avanza de edad? Concretamente ya hacia el adulto mayor. ¿Qué cambio uno podría decir, mira, ocurre esto, 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 y en la mujer ocurre esto, esto y esto? En el caso del varón, principalmente, comienza a disminuir los niveles de testosterona, lo cual disminuye, hace disminuir la masa muscular, el volumen testicular, y por ende, el deseo sexual. Y en el caso de la mujer, cuando llega al periodo de la menopausia, bueno, todas las hormonas que regulan la fertilidad femenina hacen que también disminuya el apetito sexual y que también la preparación de sus órganos sexuales también se vea alterado. Por ejemplo, disminuye la humedad, aumenta la rigidez, hay toda una alteración a nivel del aparato reproductor femenino que va asociado a la disminución de las hormonas femeninas, asociado obviamente a la menopausia. Y eso, si le vamos subiendo la edad, el efecto principal es la disminución del apetito sexual, básicamente. Ahora, creo que me preguntabas por el... ¿Podemos preparar esto? Sí, ahora te voy a hacer esa pregunta que la dejé así como pendiente, en realidad. Sí, hay algo en alguna manera a medida que se avanza la edad, ¿se puede realizar una preparación para tercera y cuarta edad desde una mirada del laboratorio? ¿Hay alguna medición que sirva para ello o no? Sí, mira, hay un concepto que hoy en día es súper potente y que es el consumo de los antioxidantes para disminuir los parámetros proinflamatorios, ¿cierto? Que el médico recomienda que la media copita de vino, que consumir alimentos ricos en antioxidantes y eso básicamente va indicado a disminuir la proporción de moléculas proinflamatorias que se producen de manera natural en nuestro organismo. ¿Sí? Entonces, si nosotros, si la pregunta concreta es ¿cómo nos podemos preparar nosotros para la tercera y la cuarta edad es llegar a la tercera y cuarta edad con niveles de proinflamación lo más bajo posible? Y no solamente involucra la dieta, sino que también le involucra el ejercicio y el estilo de vida. Eso no quiere decir que nos volvamos fome, o sea, podemos compartir una copita de vino de vez en cuando, podemos tener su asado de vez en cuando, compartir con amigos, tener una vida social normal, pero moderada. Para de esa manera, cuando se llega a la tercera o cuarta edad, el nivel proinflamatorio con la que se llega sea mucho menor que la que si uno no se cuida. ¿A qué voy con esto? Principalmente las patologías como la diabetes o la hipertensión aumentan los perfiles proinflamatorios. Y eso, al aumentar los perfiles proinflamatorios, permite a que se padezcan más o se venga un riesgo mayor de padecer enfermedades cardiovasculares, accidentes vasculares, entre otras cosas. Entonces, si nosotros modulamos desde la juventud o desde la temprana juventud nuestros parámetros proinflamatorios, al llegar a una tercera o cuarta edad, no deberíamos tener problemas. Y tendríamos como esta expectativa de vida o esta calidad de vida de los viejitos de antes. De esos que todavía están en la mina arriba. Justamente. Justamente. A propósito, a propósito, hoy tú hablas de la mina, bueno, a la introducción mencioné que eres del norte, eres de Antofagasta, porque puede que alguien lo esté escuchando y por qué hablan de la mina. Es porque estamos hablando desde una región del norte del país y por lo tanto está muy enlazado con la minería. Y eso está en altura respecto a ¿a cuántos metros de altura aproximadamente? Hay minas que comienzan a los 1800 metros sobre el nivel del mar y que esas son las que mayoritariamente están acá en la depresión intermedia de la segunda región. Y después tenemos ya minas que están sobre los 3800 metros, que esos están entre el límite de la segunda y la primera región, como son Coyaguas, Quebra Blanca, Quebra Blanca creo que es la que está más alta, que está a 4000 metros de altura. Y tú me comentabas que a esa altura hay mineros que son de tercera edad profunda, digamos. Me hablabas de 70 y tantos años. No es una población, eso sí, no es una población habitual, sino que hay personas muy especializadas, hay personas muy puntuales que, dada su expertise, cuesta demasiado encontrar personas que los reemplacen y los cuidan tanto que les permite subir y bajarlos a hacer estas actividades puntuales. Ya, qué bien. Boris, me gustaría ver, a propósito, que estás mencionando enfermedades crónicas de base, ¿cómo hay y a propósito de la pandemia por COVID, ¿qué relación existe entre estas enfermedades crónicas y COVID? ¿Hay alguna predisposición, una mayor gravedad o da lo mismo tener o no tener diabetes, hipertensión, por ejemplo? A ver, lo que se ha visto con los trabajos que han publicado recientemente con esto de la pandemia, se ha visto que principalmente los que se ven afectados son personas con diabetes e hipertensión y que el punto clave de ellos es que tienen un ambiente proinflamatorio aumentado y al parecer ese ambiente proinflamatorio aumentado aumentaría la predisposición o la probabilidad de pulsar una enfermedad mucho más grave que una persona que no los tenga. O sea, digamos un adulto mayor con diabetes e hipertensión la va a pasar peor que un adulto mayor sin diabetes e hipertensión. Justamente. Es más, hoy día muchos de la población joven que ha fallecido por COVID, ¿cierto? Una parte de esa población y de la que está internada en UCI han descrito acá en Chile que son pacientes obesos y la obesidad también conlleva un ambiente proinflamatorio y que eso correlacionaría con esta capacidad que tiene el virus de hacer cursar estos pacientes con un cuadro un poco más grave. Entonces, ahí estaría como la correlación y lo que habría que cuidar. Y a propósito de ese cuidar, estamos llegando hacia el final de nuestra entrevista y me gustaría que hicieras alguna recomendación para los adultos mayores y los que son todavía adultos jóvenes pero que van a llegar en algún momento a ser adultos mayores. a propósito del tema central de nuestra conversación que ha sido la sexualidad. ¿Cómo un adulto mayor puede enfrentar mejor la sexualidad que es esto complejo y no solo es sexo sino que es la sexualidad ¿verdad? ¿Y cómo el adulto joven también puede enfrentar mejor la sexualidad cuando le corresponda ser adulto mayor? Mira, en términos súper simples en el caso del adulto mayor la invitación es que se abran hablen qué es lo que sienten expresen sus emociones respecto a la sexualidad si les falta una pareja en el caso de los que son viudos esos temas tabú tienen que derribar esa barrera y hablarlo y hablarlo ¿con quiénes? con sus pares o con sus familiares directos que podrían ser sus hijos eso es lo principal para poder vivir una sexualidad plena satisfactoria y que les sirva para enriquecer su vida en el día a día en el caso de los adultos jóvenes de hoy que se deben preparar para su tercera y cuarta edad la recomendación es llevar una vida un poco más sana disminuir el estado inflamatorio es decir comer mejor no comer más sino comer mejor ejercicio y una vida activa para que de esa manera ese ambiente proinflamatorio sea menor cuando lleguemos a la tercera y cuarta edad y de esa manera tener una vida más plena cuando lleguemos al momento de descansar bien gracias Boris profesor Boris Pérez le agradecemos en nombre del programa más conocimiento de Campus TV que en esta séptima temporada está entrevistando a académicos de distintas universidades de la red de universidades estatales de nuestro país que se dedican al ámbito del envejecimiento muchas gracias por aceptar la invitación muchas gracias y muchas gracias por la invitación a participar del ciclo gracias estimados telespectadores hemos conversado con el profesor Boris Pérez de la universidad de Antofagasta y a ustedes les invitamos a esperar unos minutos para conversar luego con otro destacado invitado en el segundo bloque de este capítulo esperemos Soraya León Araya directora del magíster de nodontogiriatría del grupo de investigación de nodontogiriatría de la universidad de Talca presidenta de la sociedad de nodontogiriatría de Chile mis líneas de investigación son cariología geriátrica y funcionalidad oral asociada al envejecimiento estimados telespectadores la población de adultos mayores está aumentando significativamente en nuestro país acercándonos al 20% y entre otros aspectos importantes en los adultos mayores está la calidad de su salud bucal para conocer más sobre este interesante tema en este segundo bloque del capítulo vamos a conversar con la doctora Soraya León quien es una autoridad reconocida a nivel nacional sobre el tema la doctora Soraya León es cirujano dentista es doctora en odontología es directora del magister en odontogeriatría de la facultad de ciencia de la salud de la universidad de Talca y es presidenta de la sociedad de odontogeriatría entre sus líneas de investigación trabaja en cariología gerontológica o geriátrica y en calidad de vida asociada a la salud bucal tiene publicaciones de capítulos de libros publicaciones en revistas científicas y varios proyectos de investigación en los cuales ha participado gracias Soraya por aceptar nuestra invitación al programa más conocimiento que en esta oportunidad está en el contexto de la mesa de trabajo de la mesa temática en envejecimiento de la red de universidades del estado muchas gracias Iván por la invitación como siempre un agrado conversar contigo de todos estos temas que tienen que ver con el envejecimiento que bueno vamos a entrar en materias horarias el envejecimiento el envejecimiento humano es natural todos vamos envejeciendo y eso así ha ocurrido durante todos los tiempos pero se puede tomar la decisión de y digo decisión en general se puede tomar de envejecer saludado en forma saludable o no saludable en ese aspecto la odontología en el ámbito del envejecimiento ¿qué características tiene? bueno en general tú lo has dicho muy bien cuando hablamos de envejecimiento para todo hay un envejecimiento que es fisiológico y un envejecimiento que puede ser patológico y en la boca sucede exactamente lo mismo en general todas las enfermedades que tenemos en la boca tienen que ver con estilos de vida muchas veces por lo tanto si nosotros tuviésemos buenos estilos de vida probablemente pudiésemos envejecer bucalmente de la mejor forma primero que nada pensando en algo tan básico como pensar en que uno en la vejez debería conservar todos sus dientes no es normal pensar que con la edad es normal perder los dientes o sea eso significa envejecimiento patológico y como te digo asociado principalmente a estilos de vida por ejemplo el tabaquismo la alimentación el exceso de azúcar todas esas cosas van generando daño en la boca provocando enfermedades bucales y por lo tanto impactando en la pérdida de dientes que hacen que en el fondo envejezcamos con una mala salud bucal entonces si nosotros pensamos en condiciones ideales obviamente pudiésemos llegar a la vejez con una boca lo más funcional posible ahora en términos de disculpa que te interrumpa Soraya cuando dices una boca lo más funcional posible ¿qué significa eso? bueno a eso iba la funcionalidad es el indicador de salud cuando hablamos de envejecimiento porque con la edad con el paso de los años uno no puede lograr condiciones ideales por ejemplo desde la perspectiva bucal uno podría tener con los años debido al consumo de tabac bueno principalmente de alimentos que oscurecen los dientes por ejemplo el café el té el mate los dientes ya no van a estar tan blanquitos y prístinos como estaban al principio se desgastan también por el uso entonces obviamente físicamente no están como partieron en la edad joven pero sí siguen siendo funcionales eso significa que pueden todavía prestar la función para la cual fueron hechos por lo tanto en términos así prácticos si uno habla de un indicador de funcionalidad en la boca en general uno diría que mientras uno tenga dientes funcionales en relación al número por ejemplo hay parámetros que nosotros manejamos ¿cuál sería un número mínimo para funcionar adecuadamente? de los 32 dientes que hay en la boca considerando los terceros molares uno para poder ser funcional masticar bien debería tener al menos 20 pero 20 bien distribuidos eso significa en pares ocluyentes que coincidan arriba y abajo que puedan ocluir así ¿verdad? exacto masticación para que puedan ejercer la masticación ¿verdad? la afonación muchas veces y eso habla de 5 pares por lado ¿ya? no sacamos nada con tener 19 arriba y uno abajo no no es funcional entonces tiene que ver con eso ahora la última encuesta nacional de salud midió eso en Chile la ENS del 2017 y ahí nos mostraba que en el grupo mayor de 65 años teníamos una oclusión no funcional o sea menos de 20 dientes del 82% en la población mayor de 65 eso nos dice que las condiciones bucales en la población mayor lamentablemente no son favorables y está asociado como factor asociado el hecho de que hay menor educación en esa población o sea hay un factor que impacta que tiene que ver con el nivel educacional y la salud bucal y eso bueno probablemente también tiene que ver con nivel socioeconómico con acceso con educación todo un círculo de situaciones que llevan a tener esa mala salud bucal sí lamentablemente en el ámbito de la investigación en odontogiriatría ¿en qué línea de trabajo te has centrado tú en el último tiempo en los últimos años? bueno hay una línea que nosotros manejamos que se llaman las terapias no invasivas las terapias no invasivas ¿eso qué significa? que estamos enfocándonos principalmente en terapias que no tengan que ver con intervenciones con atenciones convencionales por ejemplo hay una una de las líneas nuestras es la cariología geriátrica es decir las caries la caries es una de las enfermedades más prevalentes en el mundo hoy en día y cuando hablamos de personas mayores hay una caries específica que se llama caries de raíz la caries que está en la raíz de los dientes y esa caries lamentablemente es una de las principales causas de pérdida de dientes en los pacientes mayores ¿por qué? porque se produce en la raíz de los dientes y al producirse en la raíz de los dientes va socavando socavando y hace que se fracture el diente entonces se pierde entonces es la principal causa de pérdida ¿y por qué ocurre allí en la raíz en los adultos mayores las caries preferentemente? bueno hay factores de riesgo asociados uno de ellos es la exposición de la raíz y esa exposición generalmente se da porque faltan dientes vecinos que están a los lados y eso hace que el hueso baje y al bajar el hueso se expone baja también la encía y se expone la raíz también el hecho de que las personas mayores en general consumen mucho fármaco mucho remedio y esos remedios disminuyen la secreción salival y el dinuir la secreción salival están mucho más expuestos a tener mayor prevalencia de enfermedades de la boca como son las caries de la raíz el tipo de alimento también que frecuentemente consumen las personas mayores tienden a elegir alimentos que son más blandos más adhesivos más fáciles de masticar porque obviamente tienen pocos dientes poca funcionalidad entonces no van a preferir cosas duras y esos alimentos generalmente son adhesivos y se retienen en esa superficie y por otro lado también muchas veces hay problemas de motricidad es decir no pueden hacer un buen aseo un buen manejo y obviamente se acumula más biofilm placa bacteriana en esa zona y provoca las lesiones Doctora Soraya León y en ese ámbito en que ha focalizado los estudios las investigaciones preferentemente ¿qué avances se han logrado? Bueno en eso hemos tratado como te diría de enfocarnos en la enfermedad tan prevalente que la carie de raíz y para eso hemos tratado de usar alternativas terapéuticas que no son convencionales lo convencional sería que una persona si tiene una carie va al dentista y se realiza una restauración bueno nosotros lo que tratamos de proponer acá debido a la alta demanda de necesidad de servicio y la poca cobertura que hay en nuestro país porque hay pocos recursos destinados sobre todo para la atención bucal de personas mayores buscar alternativas y estas alternativas están enfocadas en tratamientos que no sean hechos en una consulta dental con un dentista a cargo sino que sean a través de tratamientos que tienen que ver con pastas dentales por ejemplo pastas que se ocupan normalmente para lavar los dientes pero son pastas que son de alta concentración de flúor entonces de esa forma la propia persona trata sus lesiones su enfermedad en la casa y la detiene de alguna forma para que podamos hacer frente a esta avalancha de enfermedad que hoy día tenemos ¿y el lavado de dientes es el mismo es el lavado de dientes clásico pero con una pasta distinta? claro son pastas que no son muy usadas normalmente pero existen son pastas que tienen concentraciones altas de floruro que son efectivas en ese tipo de caries 5.000 partes por millón de flúor 5.000 partes comparado con lo convencional que nosotros usamos ¿cuánto es aproximadamente lo convencional? lo convencional entre 1.000 1.100 1.450 es lo convencional que todos usamos o sea son como 5 veces 5 veces ya exacto pero como te digo esto no es tiene que estar previamente indicado que lo prescriba un odontólogo de acuerdo al riesgo de las personas ahora en general la mayoría de las personas mayores son candidatas a este tipo de tratamiento por todas las condiciones que yo te mencionaba previamente tienen un alto riesgo de tener la enfermedad entonces perdona imaginemos que alguien comienza a usar esta pasta con alta concentración en flúor sufre algún tiene algún riesgo el usar más flúor que lo porque son como 5 veces la concentración claro entre 4 y 5 veces sí pero en personas mayores no en personas mayores no porque no está el riesgo de la fluorosis que una de las consecuencias del uso de altas concentraciones de flúor que se tiñen los dientes se manchan que se depositen a nivel del sistema óseo eso no sucede en la vejez por lo tanto no existe ese riesgo tendrías que consumir grandes cantidades tragarte grandes cantidades de tubos de pasta para poder tener un riesgo una intoxicación aguda cosa que no va a suceder por lo tanto es bastante segura para los pacientes ahora en algunas personas puede que pudiese dar alguna irritación en la lengua o las mucosas porque hay personas que tienen ciertas características en su boca que hacen que arda la boca porque tienen poca saliva se llama estomatopirosis es decir que toda la boca como que quema por lo tanto hay ciertas personas que tienen esas características en la boca que pudiesen ser más sensibles al uso de esta pasta pero es muy escasa la situación con lo tanto es bastante segura de uso para poder utilizarla en personas mayores ¿ya? así que bueno y el protocolo es súper sencillo ¿ah? ya a ver de usar se ocupa idealmente en dos cepillados en la mañana y en la noche y eso tiene que ser en la mañana y en la noche porque tiene esa relación con el ciclo circadiano que tenemos nosotros es decir que en los extremos del día de acuerdo a la sueño y vigilia principalmente en los extremos nuestra concentración de saliva disminuye tenemos menos saliva por lo tanto eso hace que la cantidad de saliva donde se va a diluir esta pasta al momento del ciclo es menor por lo tanto hay una mayor disponibilidad y mayor concentración del fluoruro dentro de la boca entonces son dos cepillados por dos minutos idealmente cepillar en la mañana y la noche y utilizar la cantidad de una arveja no más que eso para que no sea un uso excesivo además que esta pasta es mucho más cara que la otra y una de las cosas más importantes es que al final del cepillado uno no se enjuague la boca porque si no lo diluye sino que simplemente escupa y bote todo el sobrante de esa forma el fluoruro se queda en la boca y actúa como un tratamiento tópico además que si nosotros mezclamos este fluoruro que es alta concentración con el cepillado nosotros estamos desorganizando la placa bacteriana dentro de la boca y además poniéndole una gran cantidad de fluor para protegerlo así que tiene bastantes razones y características del protocolo para poder funcionar como un tratamiento de caries no solamente prevención tratamiento ¿y esto ustedes lo midieron en pacientes en una cantidad de adultos mayores que les permitió concluir esto? claro hicimos un ensayo clínico controlado randomizado este es un tipo de estudio donde uno tiene un grupo control y un grupo intervenido es decir el grupo control eran aquellos pacientes que usaban la pasta común y corriente que usamos todos y el intervenido era utilizada las 5.000 partes por millón obviamente que aquí los pacientes no sabían qué pasta estaban usando el investigador tampoco entonces después nosotros hicimos una evaluación de las lesiones en el tiempo seguimos a 345 personas por 2 años 2 años las íbamos evaluando cada 6 meses y viendo la progresión de las lesiones y claramente tuvimos una efectividad en el tratamiento para este tipo de caries en los pacientes que usaban la pasta de alta concentración a diferencia de los que usaban la convencional donde las lesiones se mantuvieron avanzando en el tiempo y las otras se detuvieron y lo bueno lo bueno es que los resultados se aplicaron después sirvieron de evidencia para que también el ministerio lo considerara y nos confirmaron que la pasta iba a estar incorporada en la canasta GES de 60 de salud bucal para las personas de 60 años en el programa que tiene el ministerio de salud justamente te iba a preguntar sobre el impacto y eso claramente es un impacto en salud pública que el resultado de una investigación pueda aplicarse en las personas mayores del país es un importante impacto y entre los colegas entre tus pares en la sociedad de odontoceriatría esta información ¿ha sido bien considerada? ¿Cuál ha sido la opinión de ellos? Bueno esta sociedad es muy joven llevamos apenas dos años cumplimos recién en mayo pasado dos años somos igual un grupo muy activo que tratamos de difundir mucho lo que hacemos cada una de las cosas que nosotros vamos investigando que nos van tratamos de compartirla con los colegas en general y también de hacer difusión a través de encuentros seminarios congresos que bueno obviamente este año recién pasado con toda la revuelta social que tuvimos y este inicio de 2020 también tuvimos que suspender muchas actividades presenciales pero al menos estas vías que son el contacto como plataformas como Zoom nos han permitido mantenernos todavía activos y difundiendo un poco toda esta información porque hoy en día es muy interesante el enfoque que nosotros estamos haciendo desde este tipo de investigación a lo que hoy en día incluso se está aplicando producto de la pandemia porque hay condiciones en la odontología hoy en día que cambiaron y que hacen que incluso terapias como esta que se llaman no invasivas sean totalmente aplicables en un entorno en el que hoy en día las atenciones están muy limitadas por el riesgo de contagio Y a propósito a propósito de la pandemia por COVID-19 quería comentarte preguntarte ¿qué ha pasado en términos generales con la odontología en época de pandemia y en particular la odontogeliatría? ¿ha tenido un efecto hoy así negativo? ¿las consultas se atienden menos pacientes los pacientes no van o los dentistas no están atendiendo? ¿cuál es la situación? Bueno lamentablemente sí hemos tenido un impacto fuerte en la odontología porque está claro que todas las atenciones que son de tipo electiva se han tenido que suspender durante este periodo de pandemia por el riesgo que tenemos los odontólogos al estar en contacto con la saliva directamente de contagiar y contagiarnos entonces también por el hecho de los aerosoles es decir cuando uno ocupa esta máquina la turbina que tira spray ¿verdad? eso va con toda la saliva y puede irradiar en un perímetro que puede llegar hasta dos metros entonces el riesgo es alto por lo tanto bueno se han suspendido solamente están las urgencias y las emergencias siendo atendidas en este periodo pero frente a eso igual esto ha servido un poco para replantearnos la odontología y obviamente también la odontogeriatría porque aquí se abren muchas oportunidades por ejemplo en el área de la consejería y del control y la mantención de los pacientes la teleodontología así como la telemedicina que se está practicando ahora es una herramienta que nosotros estamos utilizando mucho de hecho en la Universidad de Talca en este momento tenemos teleodontología que está siendo practicada donde los pacientes que se atendían con nosotros en el centro de clínica están llamando frente a cualquier duda nosotros los podemos guiar y hacer recomendaciones entonces además de guiarlos en ver e identificar la necesidad o no de una urgencia también podemos hacer asesorías que son consejerías para mejorar salud bucal ¿verdad? porque las enfermedades de la boca son crónicas así como la diabetes la hipertensión son enfermedades crónicas que no quedan estables con una sola atención requieren de mantención este seguimiento entonces la teleodontología es una herramienta útil para nosotros hoy en día eso es una de las opciones Soraya y a propósito de que hay una una suerte de suspensión de la actividad odontológica por las razones sanitarias que tú indicaste ¿esto puede tener un efecto negativo en la salud bucal promedio de la población por tener menos atenciones por no haber prevención etcétera el típico que a uno le dicen control cada seis meses por decir un periodo ¿esto puede impactar negativamente en la cantidad de caries por ejemplo? siendo una patología alta ¿podría esto aumentar o no? exactamente así como hablábamos de que son enfermedades crónicas las enfermedades bucales lo mismo está pasando con todos los pacientes en general en su enfermedad sistémica debido a a esta situación de pandemia la gente no podía ir a los controles de su enfermedad crónica entonces en la boca pasa exactamente lo mismo nosotros no podemos desconectarnos del cuerpo todo lo que tiene que ver con la salud bucal está conectado de hecho está conectado directamente no está aislado hay una conexión sistémica en general entonces si ya además con lo que sabíamos de la encuesta nacional de salud en todas las edades la salud bucal era ya deficiente el hecho de no continuar con estas atenciones estas mantenciones estos controles probablemente va a provocar una avalancha y un aumento de la carga de enfermedad bucal que teníamos y más aún en personas mayores o sea es un tema que para nosotros hemos discutido mucho en la odontogiriatría mirando un poco lo que viene más adelante porque sabemos que hay desigualdades en salud en general con las personas mayores y en salud bucal es evidente y hoy en día dada la condición que tiene que ver con la salud por efecto del COVID hay muchas repercusiones por ejemplo hablando específicamente todos los pacientes que hoy en día están conectados a respiradores artificiales producto de la pandemia la gente en general cuando está conectada no está utilizando su vía oral y se seca la boca se irrita hay sangramiento entonces si las condiciones eran malas de salud bucal empeoran en esas condiciones de atención que tienen que ver con los respiradores bucales lamentablemente no solo en Chile sino que en todo el mundo en las salas de crónicos en los hospitales no está muy instaurado esto de el manejo del aseo al menos una vez al día de los pacientes que están hospitalizados si nosotros tuviésemos ese manejo probablemente las enfermedades incluso respiratorias porque esto tiene relación si tú tienes acúmulo de microorganismos si no te lavan la boca si se te llena microorganismo en la boca todo se da la vida respiratoria se traga y obviamente provoca enfermedades respiratorias como la neumonia por aspiración y la gente incluso se puede morir por eso entonces pensar de que la boca no tiene nada que ver es errado totalmente entonces ese es un problema que hoy día está pasando y no lo estamos abordando porque claro hay que mirar otras cosas que son importantes pero no dejemos de lado la importancia que tiene la salud bucal y por otro lado pensar en las personas que hoy día están en los establecimientos de larga estadía para adultos mayores los LAMS que hoy en día claramente están aislados nadie puede entrar hay poca mantención nosotros que hemos tenido la experiencia de estar atendiendo en LAMS a pacientes mayores vemos el problema grande que hay de salud bucal y si hoy día estamos en estas condiciones eso va a empeorar claramente claro que sí Soraya estamos llegando al término de nuestra entrevista me gustaría que al cierre de esta conversación pudiesen entregar alguna recomendación para los adultos mayores en el ámbito de la salud bucal especialmente aunque no exclusivamente en el ámbito de la pandemia o sea recomendaciones para mejorar mantener al menos la salud bucal en los adultos mayores ¿qué le podrías recomendar? Bueno principalmente son recomendaciones que tienen que ver con estilos de vida así como nos dicen mucho que cuidamos obviamente la alimentación para lo general la salud general en la boca pasa exactamente lo mismo una de las recomendaciones básicas es el agua la hidratación porque en general la boca como te explicaba hay disminución de la saliva producto del uso de los fármacos entonces hidratar la boca para mantenerla lubricada y también para facilitar la formación del bolo alimenticio es decir de esto que nosotros vamos a tragar y que va a ser absorbido después en el sistema digestivo facilita el hecho de tenerlo más humectado entonces la hidratación es básica al menos dos litros de agua diario deberíamos consumir ¿ya? por un lado priorizar por supuesto los alimentos naturales frutas verduras que nos ayudan en general porque también estimulan la salivación el masticar alimentos que sean un poco más que ofrezcan cierta resistencia producen más salivación y obviamente son naturales y principalmente en cuanto a nutrición disminuir al máximo la ingesta de azúcares sobre todo refinados ¿ya? porque los azúcares son la principal causa de la formación de las caries de las lesiones de caries entonces bajar la carga de azúcar y tratar de utilizar otro tipo de endulzantes más naturales la vainilla la canela para estimular ciertos sabores ir a recetas más naturales en cuanto a la nutrición y con respecto a higiene obviamente uno pudiese tener dos cepillados al día no necesitamos más en los dos extremos tal como hemos dicho pero tratar de hacerlo también sobre todo en esta pandemia porque uno no sé si a todos les pasa pero cuando uno se lava los dientes como que se siente más fresco más repuesto ¿no? hay un refresh ahí entonces el hecho de lavarte los dientes también de alguna forma estimula el ánimo sobre todo en estas condiciones una recomendación que nosotros también hacemos los pacientes cuando se están lavando los dientes es que hagan ciertos ejercicios de equilibrio eso también ayuda ¿a qué me refiero? porque el equilibrio estimula el cerebro nos mantiene sin riesgo de caída entonces cuando se estén lavando los dientes es ideal si estamos lavando arriba por ejemplo los dientes mantener uno de los pies levantados y mantener el equilibrio con el lado derecho y al ir a cepillar la zona inferior levantar el otro pie entonces uno tiene esa rutina de ejercicio que ayuda obviamente a cepillar la boca pero también nos estamos ayudando un poco en el equilibrio en el sistema más general ¿verdad? recomendaciones que pueden servir sí, sin duda y bueno yo sugeriría también por último tratar de conectarse con alguna red que tenga que ver con lo que te estaba mencionando previamente hay odontólogos hoy en día que a través incluso de las redes están ofreciendo sus atenciones gratis para poder ofrecer esta consejería así que la teleodontología es una súper buena herramienta buscar contacto alguien que pueda asesorar específicamente porque ahí pueden prescribir tal vez el odontólogo o algo mucho más allá y por último también yo quisiera mandar como un mensaje a la odontología en general hoy en día esta pandemia a pesar de todo lo que nos está pasando como profesión que estamos cuestionándonos muchas cosas es una oportunidad para cambiar mucho la forma que estamos haciendo la odontología y específicamente en personas mayores tratar de estimular más esto de ir a los domicilios hacer visitas domiciliarias asesorar a la gente porque probablemente en este periodo de pandemia incluso cuando tratemos de volver a esta nueva normalidad muchas personas mayores tampoco van a poder salir tan fácilmente de sus hogares y probablemente el odontólogo va a tener que trasladarse hacia los domicilios entonces la odontología también va a tener que salir de este sedentarismo odontológico que hemos vivido por años encerrado en box y movernos un poco más hacia la comunidad y por lo mismo estimulo a las personas mayores en general a que se contacten se comuniquen los odontólogos estamos dispuestos a apoyar a nuestros mayores y a cuidarlos y a acompañarlos sobre todo en este periodo así que ese es el principal mensaje bien muchas gracias Soraya doctora Soraya León muchas gracias por compartir con nosotros en este capítulo de más conocimiento de Campus TV muchas gracias Iván como siempre tan entretenidas tu tu entrevista y muy atingentes muy atingentes y siempre siempre vamos aprendiendo algo y en este caso los adultos mayores van a apreciar mucho tus enseñanzas tus comentarios estimados telespectadores gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de más conocimiento y les esperamos para una próxima oportunidad nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.